Hulga Hulga se llamó la ingrata de mi vida ayer A ella conté y conté el mundo a quien las amé Pero tan impío el destino mío que me la quitó Y ella despierrada sin tener consuelo no me dijo adiós Y seguí este sufricio espera y espera y no en el sol Qué pena me daba al ver que la amaba de mi alma se fue Perdí la esperanza hasta que mi vida noticia y cansó Y encontré un cariño, un dulce cariño que se llama Aire Ella es muy hermosa, buena y cariñosa y me hace feliz Ella ha dado alivio a mi ser cansado por esa traición En vago a este alivio que hubo vivido en mi corazón Le brindó un perdiente amor con el alma en esta canción Ella es muy hermosa, buena y cariñosa y me hace feliz Ella ha dado alivio a mi ser cansado por esa traición En vago a este alivio que hubo vivido en mi corazón Le brindó un perdiente amor con el alma en esta canción Le brindó un perdiente amor con el alma en esta canción Amor con el alma en esta canción Amor con el alma en esta canción Gracias por ver el video